Miguel Ángel, se mezclan 18 gramos de oxígeno, ¿de verdad que tengo que hacer este ejercicio? Y 2 gramos de hidrógeno Y se hace saltar una chispa, inmediatamente reacciona y forma en vapor de agua ¿Sobrará alguno? ¿Cuál? ¿Qué más? Bueno... Primero tienen que escribir la reacción, ¿vale? Y ajustarla, ¿sabes ajustar o no? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿A ajustar es que haya el mismo número de átomos aquí que aquí? Entonces, aquí 2 hidrógeno, aquí 2 hidrógeno, bien Aquí 2 oxígeno, aquí 1 oxígeno, ¿qué hago? ¿Qué no qué? Vamos a hacérselo hacia vecino B ¿Cómo puedes vivir en la vida sin saber ajustar ecuaciones? ¿Cómo puedes ir por la calle? Aquí hay 2 oxígeno, ¿vale? Pero aquí hay 1 Para que haya 2 tengo que poner un 2 aquí Pero si pongo un 2 aquí, hay 4 de hidrógeno, aquí hay 2 de hidrógeno nomás Entonces aquí también tengo que poner un 2 Así te gusta más, ¿no? Ni idea, ¿no? Así ya está, así aquí hay 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno Y aquí hay 2 por 2, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno ¿Vale? Eso se llama ajustar Y ahora te digo yo lo que yo hago Yo pienso en masa Estos son 4, ¿no? Porque el hidrógeno pesa 1, 2 hidrógeno Son 2 Por 2, 4 O sea que esto quiere decir que 4 gramos de hidrógeno Reaccionan con 16 por 2 32 gramos de oxígeno Y dan 18 por 2 Tienen que dar 36 gramos de agua ¿Vale? Y ahora yo miro lo que me dan Me dicen que yo tengo 2 gramos de hidrógeno Y 18 gramos de oxígeno ¿Qué es lo que sobra? ¿O qué es lo que falta? ¿O qué reacciona? Si Si 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno Con 2 gramos de hidrógeno reaccionarían Con 16 gramos de oxígeno Sobran 2 de oxígeno Y se forman 118 gramos de agua Pues lo has visto rápido, chaval